Esta es la decisión de los miembros del curado y estas son las finalistas de Miss Tenerife. Es finalista de Miss Tenerife la candidata número uno, Miss Aleje. Es finalista de Miss Tenerife la candidata número siete, Miss Granadilla de Abona. Pasa la gran final del certamen provincial la candidata número catorce, Miss La Palma. Es finalista de Miss Tenerife la candidata número diecinueve, Miss Cuervo de la Cruz. ¡Bien! ¡Quiénia! ¡Guapa! ¡Guapa Quireña! ¡Miss Tenerife! ¡Bien! Sonríe, porque también estás clasificada Miss Roloproducciones. ¡Qué grave! ¡Qué grave! ¡Eso no! ¡Bien! La última candidata que pasa ya a la gran final es... La última, la última de ella. Miss Santa Cruz. La última, no eran seis. Despedimos a las candidatas que no han podido estar en la gran final. Les deseamos muchísima suerte.